Hola amigos, ¿cómo estáis? Yo me llamo Patricia y estás en ECOCRAFTS. Dentro de nuestro ciclo de decoraciones navideñas con, le ha llegado el turno a las hojas de libro. En cuanto pase la intro, empezamos el trabajo. Para esta primera idea he seleccionado dos hojas que tenían texto por los dos lados y las he teñido con té. Todas las decoraciones que vamos a hacer van a tener un cierto aire vintage. Voy a coger la cizalla y le voy a quitar los márgenes blancos de tres de los lados. Y vamos a hacer un pequeño corte quitando un trozo del margen blanco que nos queda. Ahora voy a calcular un ancho, por ejemplo, de 4 centímetros y corto. Y hago lo mismo con el segundo papel. Antes de ponernos a trabajar con este papel, voy a utilizar estas tijeras que tienen esta forma de onditas y voy a recortar un poquito el borde blanco. De forma que el borde de fuera nos va a quedar con unas onditas muy chiquitinas. Y una vez que lo tengo así, pongo la tira en este otro sentido y voy a ir marcando pliegues cada medio centímetro. Si no tenéis la tabla para marcar estos pliegues, lo podéis hacer perfectamente con una regla y un buril. Y hago lo mismo en el segundo papel. Una vez que tengo los papeles marcados, voy a ir doblando uno de los pliegues en una dirección y el siguiente en la otra. Una vez que llego al final de esta primera tira, es cuando pego la segunda tira a continuación. Me aseguro que la dirección del texto está igual y lo pego una pestañita encima de la otra. Y ahora sigo plegando la siguiente tira. Si nuestra intención es hacer esta decoración para colgar, lo ideal sería poner ahora la cinta que vamos a utilizar para que nuestro adorno cuelgue. Pongo el adhesivo en la pestaña de este lado, pongo una tira de cinta, dejo un bucle lo suficientemente largo como para poderlo colgar y vuelvo a pegar el otro trozo. Cortamos al ras y pegamos la segunda pestaña. Ponemos un poquito de adhesivo en la parte de arriba de todo el papel, de todo el fuelle, un poquito, no mucho. Y lo dejamos que vaya a su ser. Sujetamos un poquito para que se quede adherido y se nos ha quedado formada una esfera perfecta. Si queréis, para que coja la forma que queremos, lo podemos dejar secar un ratito con un poquito de peso encima, muy poquito. Como veis yo he puesto simplemente el bote. Mientras se nos va secando el primer círculo, he preparado otras dos tiras, estas de 5 centímetros de ancho, y he marcado los pliegues a un centímetro. Ahora he hecho una pequeña marca en el borde, a un centímetro de este borde, y lo que voy a hacer es, donde hay pliegue, voy a hacer una pequeña marca. Y con la tijera con formas, voy a ir haciendo un corte desde el punto que he marcado hasta el final de la puntita. Y así vamos a tener una terminación un poquito más graciosa. Hago exactamente lo mismo en la segunda tira. Y ahora vamos a pasar a marcar los pliegues, igual que hicimos en el caso anterior. Mientras se nos seca la segunda pieza, vamos con la decoración. Con este troquel he cortado 4 piezas, y he pegado 2 entre sí, para que tuviese un poquito más de consistencia. Y por otro lado, con esta pasta de relieve, que es una pasta de la marca Cadence, que se llama Textura Ferro, es pasta de relieve, pero se puede utilizar también en moldes. Y yo lo que he hecho ha sido poner esta pasta en este molde, y he sacado estas 4 flores. Antes de empezar a hacer nada, lo primero que vamos a hacer es entintar todos los bordes de nuestra esfera. Y también le paso un poquito para que se me marquen los pliegues. Sutil, no hace falta que lo marquemos mucho. Y hago exactamente lo mismo por el otro lado, puesto que quiero que esta esfera tenga dos caras. Antes de pegar el copo de nieve en la parte central, que quiero poner este, lo que vamos a hacer es con esta otra pasta de relieve de Cadence, en realidad no sería para esto, pero yo he hecho pruebas, y cogiendo un poquito cojo el color de la pasta, que la verdad es un dorado precioso. Y le voy pasando un poquito así, para que el copito de nieve me coja este color dorado, que ya veis que es una preciosidad. Como habéis podido comprobar, al irle dando la pasta a toquecitos, como esta pasta es granulada, también se me ha traspasado un poquito de ese relieve al copito de nieve. Los voy a dejar secar un poquito, antes de seguir manipulándolos. Y una vez que ya se nos ha secado la pasta, pegamos primero el copo en una de las caras, y encima pegamos una de las flores. Y hacemos la misma decoración en la cara de atrás, y lo dejamos hasta que esté bien seco. Decoramos de la misma manera la segunda esfera. Bueno, pues como veis, hemos hecho dos decoraciones preciosas, en muy poquito tiempo, con muy poquitos materiales, y han quedado súper vistosas. Si a vosotros no os gusta este aire vintage, es muy sencillo. No tiñáis el papel, no le dais tinta por los bordes, dejáis el papel blanco, y si no tenéis la troqueladora para hacer el troquel, lo podéis hacer con un molde, o podéis comprar un chipboard y pintarlo del color que más os guste. Y lo mismo con el molde de la florecita. Lo podéis hacer como más os guste. A mí, al tener esta pasta que la quería probar, a ver si la podía utilizar en moldes, y ser con este color bronce, me parecía que lo bonito era ponerlo todo en la misma línea. Para nuestra segunda idea, empezamos trabajando un poquito de barro desecado al aire. Me he cogido estas dos tablitas, que tienen un centímetro de ancho, porque no quiero que sea más fino que un centímetro. Y una vez que lo tengo ya del tamaño suficiente, como para poder cortar una estrellita, antes de poner la estrella, lo que hago es pongo este relieve, que es como de los que se utilizan para tartas, lo paso con el rodillo para que se marque en la pasta, lo levanto y corto mi estrella. Y ya podemos quitar toda la pasta de alrededor y quedarnos solo con la estrella. Antes de dejar secar la pasta, voy a marcar en el centro un agujerito con un palito de manualidades. Mientras se nos seca la estrellita, vamos a ir avanzando con la hoja de libro. Retiramos, igual que en el caso anterior, las partes blancas, puesto que queremos que las piezas que vamos a cortar, todas tengan letras. Ahora cojo este troquel que es de círculos y voy cortando círculos con él. Si no tenéis este troquel, podéis coger la parte de abajo de un bote o lo que sea, de un tamaño similar a este. Vais marcando esos círculos en el papel y lo recortáis con tijeras. Igual que he recortado estos círculos, he recortado muchos otros. Como veis, por ejemplo, en este círculo o en este otro, me ha dado exactamente igual que una de las dos caras no tenga letra. Lo importante es que por una de las dos caras haya letra en todo el círculo. Ahora lo que voy a hacer es, igual que en el caso anterior, este adorno va a ser con un toque vintage. Por lo tanto, voy a entintar todos los bordes del círculo. Nos basta con entintar solo una de las dos caras. Y una vez que ya tengo varios círculos entintados, los cojo y los coloco en una carpeta de embossing. Las carpetas de embossing, como sabéis, tienen una parte negativa y una parte positiva. Esta es la que me va a sacar el relieve. Por lo tanto, pongo todas las partes que tienen la tinta, lo pongo en el lado positivo. Y una vez que ya está así, cierro la carpeta y lo paso por la troqueladora. Y ahora abro la carpeta y voy sacando poquito a poco las piezas. Vuelvo a sacar mi pasta de relieve y esta vez voy a coger un poquito de la pasta porque lo que me interesa es transmitir el color. Y lo voy a ir pasando suavemente como si fuese una pátina. De forma que el relieve que me ha dejado la carpeta de embossing se me va a realzar en dorado. Como veis, cojo muy poquita carga en el dedo porque lo que quiero es que solo se me traspase al relieve. Como os he dicho en la primera idea, lo estoy haciendo con esta pasta y no con una pátina que sería lo suyo porque me gusta mucho el color dorado de esta pasta. Una vez que está todo dorado vuelvo a coger la tinta y esta vez repaso el realce del relieve con un poquito de tinta. Como veis, pongo completamente vertical el tampón y lo voy arrastrando ligeramente para que se me vaya marcando el relieve pero con el dorado debajo. Mirad que bonito. Hemos convertido el círculo en algo precioso. He preparado los ocho que tenía encima de la mesa y unos pocos más. En realidad no sé cuántos círculos voy a necesitar hasta que no avancemos al siguiente paso. Por lo tanto, me paro aquí y si me hace falta más, haré más. Ahora he preparado un trozo de cartulina de un resto con esta forma y vamos a formar un arbolito. Voy a utilizar adhesivo block porque me será mucho más rápido el fraguado del mismo. Recortamos el bordecito que nos sobra para igualar todas las partes de abajo. Lo importante es que el arbolito quede recto cuando lo ponemos en pie. Y ahora lo que vamos a hacer es ir pegando estos círculos a este cono que hemos preparado. La parte burdeos del trabajo no se va a ver para nada. O sea que podéis escoger la cartulina del color que queráis. Yo voy a ir poniendo adhesivo block en los círculos y los voy a ir pegando uno al lado del otro. Dejo que asome un poquito el círculo para que la parte de abajo del arbolito quede completamente ondulada. Aquí se trata de ir colocando los círculos que no dejen de verse pero montando un poquito uno encima de otro. El primero no lo he tenido en cuenta la dirección del texto por eso como todavía me ha secado del todo lo he levantado para que todo el texto vaya en recto. Y ahora que voy a cerrar ya en la fila de abajo lo que hago es la parte del que pongo ahora lo pongo por encima de la anterior pero lo encajo por debajo del que ya está puesto para que queden todos iguales. A mí me parece que en estos casos lo que queda bonito es poner este encimado en mitad de los dos que acabamos de poner en la fila de abajo. Dejo este trocito así suelto para poder meter el siguiente debajo y voy poniendo toda la segunda fila completa. Y así voy a ir pegando todas las filas hasta que llegue a la parte de arriba. Y para terminar y que en la parte de arriba no se me vea la cartulina roja para nada le voy a poner una fila como de falso sin que tenga mucha cartulina por debajo pero se la voy a hacer así con un solo círculo. Mirad que arbolito más cookie nos ha quedado con cuatro materiales y medio le voy a dar un poquito más de tinta por la parte de abajo y así ya lo damos por terminado. Cuando tenía la estrellita a medio secar el barro desecado al aire le pegué con cola blanca el palito de manualidades. A este palito yo le he recortado cinco centímetros. En total el mío mide de alto veinticinco centímetros y mi arbolito mide diecinueve. Lo he puesto para que quede de forma proporcionada. Para que cuando pongamos el arbolito quede así. Eso ya va un poquito en gustos. A lo mejor lo queréis poner un poquito más bajo o un poquito más alto. Eso como queráis y también dependerá del tamaño que tenga vuestro arbolito. Vamos a empezar pintando tanto la base como el palito con pintura color tapioca. Ya sabéis que es un blanco roto. Vamos a ir aplicando esta pátina de forma que el pie me queda con un aire envejecido. Como yo la quiero con un tono un poquito más envejecido lo que estoy haciendo es aplicando la pátina y repartiéndola con el mismo dedo. Como veis se nos van resaltando ligeramente los relieves y ha cogido un color completamente mocha. Y para terminar en la base vamos a coger un poquito de la pátina dorada y voy a ir dando esos toques dorados. También con idea de resaltar un poquito más el relieve. Y para terminar lo único que nos queda es enganchar el arbolito en la base. Le voy a poner un poquito de adhesivo en la parte de arriba y dejaré caer el arbolito y que se quede sujeto solo por la punta. Lo dejamos que seque bien. Para este tercer trabajo he preparado cinco figuras como esta. Si os dais cuenta es un corazón que tiene pico pero en vez de hacerle la forma de aquí abierto lo que he hecho ha sido hacerle una patita. Y he cortado cinco iguales. Voy a empezar dándole una capa de medium para decupas bastante generosa en cada una de las piezas y se lo voy a dar por las dos caras. Ahora que ya se me ha secado el medium que le he puesto estoy poniendo pátina a estas esferas. Es una pátina color mocha como veis queda de un color precioso y le estoy aplicando sobre el medium que se ha secado. Si no le hubiese puesto el medium quedaría directamente muy oscuro y no podría trabajarlo como lo estoy haciendo que es aplicando un poquito de pátina y retirando el exceso con una toallita húmeda. Si queréis hacer este trabajo y no tenéis esta pátina o no os la queréis comprar lo podéis hacer igualmente con una aguada lo que pasa que a mí el color de esta pátina me encanta. Como veis la aplico con el dedo la extiendo y retiro el exceso con una toallita húmeda y de esta forma estoy consiguiendo también un efecto envejecido en estas hojas. Vayáis a aplicar la pátina o la aguada no dejéis de darle el medium que yo le he dado para decupar porque lo que he hecho ha sido proteger el papel yo lo he aplicado por las dos caras y al mismo tiempo también le ha aumentado la dureza al papel. Vamos a dejar secar un poquito la pátina y ahora volvemos con el trabajo. Cuando ya lo tenemos seco lo que vamos a hacer es ir doblando las picas por la mitad. Voy marcando la mitad tampoco muy fuerte pero que me quede así dividido en dos y hago lo mismo con las otras cuatro. Vamos a terminar de darle ese toque envejecido entintando los bordes y lo que hago es saco el pliegue hacia afuera y entinto también la parte central. Y ahora vamos ya a montar nuestra pieza. Vamos a doblar todas las piezas a la mitad con la parte que hemos envejecido hacia adentro y voy a ir poniendo cola en una de las mitades y aquí prefiero que sea cola porque además le va a aportar una dureza al trabajo final. Y voy pegando una encima de la otra. Es muy importante que queden perfectamente alineados los bordes. Me ayudo como siempre de una toallita húmeda para ir retirando el exceso de cola y voy pegando una encima de la otra. Y antes de pegar esta mitad sobre esta voy a colocar una cinta como he hecho en los casos anteriores para poder colgar nuestro adornito en el árbol o donde sea que lo vayamos a poner. Coloco un poquito de cola en este borde y pego el lacito. Y ahora ya sí que ponemos cola en este último trozo y lo pegamos sobre la primera que hemos puesto. Como veis aunque yo he cortado el papel de forma que casase perfectamente al recortarlo o pasarlo de uno a otro tal en algunos casos se me asoma un borde blanco por el otro lado. Lo que voy a hacer es coger unas tijeras y ajustarlo pero antes voy a dejar que seque muy bien. Vamos a hacer algunos relieves con esta pasta y ese esténcil. Para hacerlo lo que hago es abro completamente la esfera coloco el esténcil donde quiero que se me traspase cojo un poquito de pasta y lo voy traspasando a la esfera. Lo voy a ir secando con la pistola de aire caliente. Lo voy a dejar que seque un poquito y cuando haya secado iré repitiendo la operación en las otras caras de la esfera. Una vez que se me han secado los relieves y también todos los lados de esta decoración lo que voy a hacer es darles un poquito de luz con la misma con la misma pasta de relieve dorada voy a darle unos puntitos de luz encima de los esténcil que he hecho y en la zona alrededor y también un poquito por los bordes y voy haciendo lo mismo en todas las caras y ahora ya que lo tenemos todo impregnado lo vamos a dejar secar como veis en los bordes he depositado también algunos granulitos de la textura que trae la pasta algunos se quedarán otros se caerán no pasa nada lo importante es darle ese toque de color dorado que le da esa luz lo vamos a dejar secar y luego ya os lo enseño al final lo vamos a dejar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Pues ya solo me queda que darte las gracias por haber pasado este rato conmigo Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo al prepararlo Cuídate mucho, un beso muy muy fuerte y nos vemos en el próximo tutorial